muy buenas gente de youtube aquí con un nuevo vídeo para el canal un nuevo capítulo del auge de la república en legendario acabo de pasar el turnete el turno que habíamos quedado en el anterior capítulo y bueno a ver qué pasa ahora no hicieron ningún movimiento extraño la guía por decirlo así las unidades por mar todas pero que tenemos para crear ahora mismo para la política para qué pasó ahí o la política va regular ahora va un poquito regular porque ha cambiado esto siguen saliendo 0 esta gente sigue saliendo 0 destruir 0 yo saco estos por ejemplo saco a este pero este 20 yo creo que ahí bien bueno acá tenemos a estos fantasmas aquí en casa bueno aquí un poquito de comercio y tal este no me sirve porque esto es comercio que es de acuerdo de comercio porque lo había hecho ese a ver esto que me da esta ciudad el comercio local comercio local por esto lo mejor que puedo hacer porque acá si creo esto ni fui ni fa a subir esto a subir esto a subir esto y a subir esto me da comercio macho que otro edificio me parece que no puedo creer o sea que nada es esto bueno a ver acá podría cambiar y poner comercio también o sea no sabría qué decir gente esto nos podría cambiar porque esto cuánto me da esto me va a dar 6 de felicidad o sea no sé esto lo podría cambiar esto lo podría subir no perdón 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 y dormido esto ahí y esto hay perfecto bueno acá un poquito también de fun y fans no de fun y fa también un poquito ahí esto sí esto sí o esta ciudad me da bastante pasta y miren la paz así que poco más no y esto bueno esto felicidad morir porque esto era una zona industrial nivel asquerosa básicamente y los voy a cambiar y lo voy a poner los otros para generar más dinero todavía cositas y cositas bueno esto le falta dos turnos gente yo hice un tutorial en youtube para el que quiera verlo de el tema de los edificios en el rome cómo crear exactamente bien los edificios aprovecharlos lo especial de cada de cada no de apreciar lo que te da por ejemplo la madera lo que te da el azúcar el azúcar no esto es la sal no taller de sal vino y tal hice un vídeo nada seguimos avanzando acá esta gente no sé por qué no le puedo pegar o sea realmente no sé por qué no puedo romper la cabeza porque estoy en marcha forzada chicos dios estoy dormido a ver acá no voy a atacar no voy a cometer ese error porque porque no no voy a cometer ese error no voy a caer en ese mal juego acá también hay sal así que esto lo voy a cambiar a ver bueno 73 vamos a dejar el ejército al ejército de Andrés como guardaespaldas o guardabosques de esa zona vamos a empezar a sacar a gente a ver si no se me descontrola esto no va de puta madre gente vamos a traerlos a roma a todos al ejército de Alan al ejército de Vittrich al ejército de Vittrich al ejército de Vittrich al ejército de Vittrich crack oh parece que no quiere hacer nada vamos a traerlos el ejército de Joaquinta ya está en Roma quiero traer esos tres para ir directa a acá gente me voy a meter en este berenjenal porque acá lo tenemos prácticamente estoy esperando a los tres turnos para que no me ataquen no quiero gastar más ejército en esto a pasar el turno gente bueno gente acabamos de pasar el turno a ver a ver bueno lo que acabamos de crear que habíamos creado diferentes lugares me acuerdo que había creado puertos de batalla unidades de mar unidades de mar no tenía casi ninguna acá sacamos ahora si esto y ahora si atacamos bueno 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 estas unidades son buenas gente voy a decir una cosa de esta facción si quieren jugar al auge de la república y quieren jugar bien difícil esta facción esta facción es muy chunga para jugar ok porque tienen estas son unidades de hiper de élite que las sacas al final al final que son mucho ataque poca defensa osea tienes que jugar muy bien y buena carga osea que tienes que jugar muy de la carga los arqueros son buenos no son super élites osea no son tastas estos de bestia pero son bastante buenos la caballería no es tampoco tan buena estas unidades que son de mitad de juego no son malas del todo pero es jodido porque empezas en la isla y no tienes no tienes nada básicamente osea en la isla es complicado sobrevivir ahí bueno 53 aún así eh por eso le digo son unidades on fire on the fire bien conquistamos esto nuestra islita esta me interesaba bastante porque porque bueno miren acá acá tenemos esto osea acá tenemos espada y acá la mejora del escudo vamos a hacer un poquito de si de militar así guapo bien guapetón militar y acá directamente lo voy a demoler y voy a hacer el este que vale la pena no? osea acá tampoco me voy a afligir tanto estos son nuestros dominamos bastante bien el mar osea que tampoco venimos acá venimos acá y hacemos perfecto venimos acá y hacemos fusión y listo quedaría y ahí estaría todo bien cositas cositas terminadas terminadas hacerse? no acá también un turno a ver esto le falta un turno y no veo unidades inminentes que bueno esta puede llegar a atacarme bueno marcha forzada ese es el movimiento que tiene creo que no llega a pegarme acá hoy es un turno vamos a intentarlo me voy a venir para acá ya directamente para avanzar un pelín más acá este lo voy a dejar por si acaso ejército si tal nada eterno normalete bueno este tenía que avanzar el este acá Alan esta avanzando Alan no? Alan pobre esta muy atrás Alan avanza Alan avanza avanza hermano esta muy atrás Alan esto va bien bueno 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 ya tenemos todo ya aumentado y pasamos el turno gente nada a ver a ver que pasa en el siguiente turno bueno ahí avanzan los muchachos bueno 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 que me atacan eh bueno 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 complicada para ganarla es verdad que mis barcos son mejores tendría que luchar en tierra eso también me parece favorable porque en tierra no me ganan no no me ganan ni loco a lucharla bueno gente estamos un poco micro y tal a ver somos todos estos ok de ahí viene la gran mayoría seguramente acá hay algunos ok estos de acá los puedo liquidar ya directamente o sea puedo ir a machete contra esta gente bueno estamos ahí vamos a hacerlo o sea lo voy a hacer vienen refuerzos enemigos acá vienen acá empiezan a caer eh es más el general lo voy a bajar cuanto antes acá tenemos más gente vamos a bajarla también a nuestra gente con toda esta gente voy a melee o sea melee trabajo trabajo no baja en el barco eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto, nice Entran por acá, son desgraciados Bien, doble línea Perfecto, ahí lo tenemos Acá vienen más gente, acá viene un huevo de gente, la verdad Uff Perfecto, lo tenemos Perfecto, ahí lo toquemos de arriba Le sacamos un poquito más de daño Viene más arquería Ya, viene más arquería Melee encima Arquería Melee Arquería Melee Una de estas seguro se quedó sin munición Uff, acá me están dando salchipapa Bueno, tiene munición esta gente, no pasa nada Vamos a venir acá con esto Bien, acá Perfecto, voy a Melee, voy a Melee Voy a Melee porque acá estoy toqueando gente Acá estoy toqueando gente ¿Qué hacen, qué hacen? Rápido Rápido El general está acá Creo que no lo maten El general No creo que lo maten Sería mucha mala suerte Justamente lo maten Trabo ahí Acá les estamos dando de espalda O sea, ojo Esto está doliendo bastante La gente Bien, los príncipes Ataque desordenado Venirla acá arriba Príncipes Perfecto Arriba Este acá Voy a cargar Voy a cargar a Melee Voy a cargar a Melee Voy a cargar a Melee Con este desgraciado Ahí lo encierro Puede ser que los agarre Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Gente Oh, más unidades Mierda Por lo demás Voy a mandar a este príncipe No quiero que el general muera Bien, perfecto Aumentamos la velocidad Porque a él le quiero hacer lanzar Rona Perfecto Nuestros hombres Abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Ojo Ojo que está el general Ojo que el general lo bajan Lo están bajando mucho En general De hecho Estas unidades pegan mucho Gente Hay que tener ojo Con esas unidades Continuar Obviamente Lo vamos a ir a cazar Súper encerrado Ahí en el medio Listo Poco más gente De esta batalla Ganada ¿Año? Bueno Tarquero Los ves que los tarqueros Siempre son complicados De matar Con los jabalineros Te tenés que acercar mucho Ellos te pegan De más lejos Cado Es chido gente Matar a todo el mundo Matar a todo el mundo Bueno gente Dicho y hecho Emboscada Y nos van a matar Seguramente Porque es un grupo lleno Seguro Vamos a enfrentarnos A ver que tal Ahí estamos Otra cosa Para decir a la defensa De todo esto Uff Que linda montaña Para atacar ahí Madre mía Otra cosa Que tengo para decir A mi favor Más que todo Esto es a mi favor Estaba al lado De la base De nuestros compañeros O sea No sé No sé por qué Cojones Por qué Mierda Me recesean En general Pero morir Me voy a esconder Acá en el bosque La verdad Que no No sé Vení 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 a pegarme A mí Vení Voy a cargarme De atrás No sé No sé por qué Porque estaba Con Esta gente Que son nuestros aliados Están en guerra Con ellos Yo también Y el problema Al lado De la Por eso Me puse cerca De la De ellos O sea No me van a atacar Porque Se mete la guarnición No La verdad No recuerdo Cómo era Un poco No recuerdo Cómo era eso Me parece Que sí Que te pueden agarrar En boscada Igual Se está Re muriendo Buah Debería sacar El triari Acá Porque lo están Ceceando Con un asco Pero tremendo Es asqueroso Lo que me pegan Mucho Ceseo Hermano Al general Pobre Pobre general O sea Mirá Me lo dejaron Miren Me lo dejaron En rojo Hermano ¿Qué son Esta gente? Honderos De mierda Son encima A una unidad Hiper acorazada Raro Que le hagas daño Qué lindo Triangulito Te dice campeón Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición Debería Orders Your orders Loose Orders Follow me Unidad Ready Double time Ready Esto está Hecho No le salió Tan bien La emboscada Una de nuestras unidades Se ha quedado Sin munición Han descubierto A las unidades Que teníamos Escondidas No tenía ninguna Escondida Campeón Buja Macho Bueno Esta la va a agarrar Estas unidades son buenas Hacen bastante daño A tomar por culo La emboscada El capo Impresionante los sonderos Me fusilaron vivo Hay uno que No mataron ninguna unidad Igual Cien mataron Mataron una barbaridad Gente Ciento Bien Esas unidades Que no son buenas Hacen bastante daño Hacen bastante daño Hacen bastante daño Capaz Capaz que lo malo Cesearme el general Pero bueno Muchas opciones No tenía Unidades malas Yo tenía Esas tres unidades O cuatro Son buenas Son mercenarios Pero son bastante buenas Capaz que hubiera sido Mejor Cesearme las unidades malas Pero Uff Me exige La guerra contra Pieses Si yo estoy en la guerra contra Pieses No me dice A esta gente No Gracias No quiero que te metas en la guerra Para ayudarme Campeón Si puedo Solo Puedo Solo De sobra Hoy elegí caballería Soy un desgraciado Soy un desgraciado Uff ¿Cuál trecho que tienen Para llegar acá La gente esta Van en caravana De a tres ejércitos O sea Una barbaridad de gente El ejército de Alan Alan para arriba Vayan todos para arriba Vayan todos para arriba Perfecto Esto lo tenemos Este subió de nivel Lo hizo bastante bien Aunque Subió de ese acoso De ese seo intenso Pero Lo hizo bien En general Este Las cosas Como son Voy a tratar un poquito Más de esta gente Que estos son buenos Acá llegamos Claro que si Campeón Esto es mío 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 8 y tela 8 y tela si lo voy a crear esto bueno acá me da un poco igual pero bueno voy a crear este y ahora con ejército de nick vamos a atacar ahí bueno 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 atacamos 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 dejamos que me ataquen fuego que me ataquen acá está muy tocado acá hay otro ejército de ellos dando vuelteretas dando volteretas ya tenemos que fusionar la gente estos son dios estos son muy buenos estos son dos arqueros cuanto tarda esto va a tardar cuatro turnos en salir esto cuatro turnos gente o acá tenemos gente el nivel no tenemos absolutamente nada senado lo llevamos bien dentro y algo o sea de aumentar de nivel algo algún edificio acepte bueno este está para la acción ya a este barco voy a mandarlo a este barco que vaya rápido y que venga para para basto a ver seguimos acá no hay nada, acá no hay nada, acá no hay nada nada, nada en este nada aquí, nada aquí, nada aquí, ah el turno a pasar tenemos subir de nivel de quién la región la región ah claro, joder esta región ok vamos a ponerle caramusadores, no? esto va a tardar tres turnitos, que nice pasamos el turno a ver qué pasa bueno gente lo tenemos pasamos, pasamos al turnete el gaste del ejército de Nick no pasa nada bueno, a ver la puedo pelear, pero esta super ganada al 74% o sea como que no se si me entiende no pasa en res no pasa en res o sea no pasa en nada porque la porque la resolvamos perdamos alguna que otra unidad no pasa no hay problema por eso gente es un ejército bastante grandecito hay que decirlo es un ejército bastante grandecito quieren ejército eh ojo siguen avanzando el de Joaquín está acá arriba quiero avanzar con dos o tres ejércitos con uno solo no porque arriba hay salseo o sea arriba acá lo de los prínceps que de verdad que esto esto porque esto saben porque va a tardar tanto porque se va a hacer de nivel 3 bueno bueno una flota considerable ahí de esta gente esta llego yo eh o sea llego a pegarle a esta gente eh bajo ese ejército creo que queda muerto o a lo reviento ah es el asedio el ejército este a lo revente gente lo revente y vamos a por esta ciudad ah si bueno acá tiene mierda de todos los colores eh ojo eh ojo que no se si gente si renta venir acá primero eh a Terranova ojo eh no se si renta no renta ir a Terranova vamos a poner que vaya más rápido el capitán para que tenga más movimiento acá lo tenemos todo arriba acá lo tenemos todo arriba eh eh bueno se soñe a esta me falta este enclave de mierda acá está esta gente tendría que mandarlos a que ataquen a ver acá no tienen mucho yo creo con dos ejércitos acá con este ejército con este ejército y el de de Alan y el de Alan o alguno que vaya subiendo de a poco creo que hacen desastre vamos todo nice vamos todo bien nos falta un territorio de arriba que lo podemos agarrar metiéndonos en guerra con esta gente que es una guerra media largueta y tal que no sé cuando la haré también eh porque primero quiero liquidar a esta gente que es más pequeña tiene la sensación porque tienen 2, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 enclaves o bueno 6 enclaves gente tenemos 7 ejércitos 7 comandantes en cambio estos si me meto en guerra con estos tienen 1, 2, 3, 4 5 6 bueno con eso soy en guerra ah no con eso soy en guerra cierto 2, 3, 4, 5 seguro seguro 6 7 8 9 buf eso tiene territorio y es una guerra un poquito no más larga pero bueno es una guerra que como todavía ya la dejo para el final esa parte a ver si los los etruscos le sacan de ese territorio ya está porque me lo pide que lo tenga yo un aliado por eso no se cumple la condición acá porque me falta esto me falta esto pelas vamos bien en todo a ver nick subió de nivel como era esperado gran batalla nick ahí voy a poner una infantería eh este subió de nivel también este muchachete opa 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 acá se pone fuerte la cosa esto que es mmm investigación y tal buf esto lo voy a poner este ejercito es barato barato no lo siguiente tiene que ser a ver boa 200 281 324 324 gente 314 bueno por la habilidad general y tal y la de joaquín que es un general que todavía no entró mucho en acción 319 también bueno y tenemos arqueros acá estos estos si son buenos me gustan bastante a mi los arqueros la verdad así que nada bueno gente vamos a dejarlo por aquí 41 este va a ser cortito porque tengo que partir ya eh así que nada gente poco más ya en el próximo le vamos a dar puede ser que una horita una horita y diez un poquito más y poco más gente nos vemos en el próximo video acuérdense mucho hasta otra chau chau